Nuevamente el gobernador de Tumbes, Ricardo Flores, arremetió contra el congresista Manuel Merino de Lama, de quien dijo que no se prestará al juego de un congresista que está en campaña política, calificando a la reunión descentralizada del Congreso como un engaño muchachos. Las críticas contra el congresista no quedaron allí. Para el gobernador regional, el primer interesado en que fracase su gestión es Manuel Merino de Lama, quien impide que la ayuda venga a Tumbes. Bueno mira, yo creo que aquí lamentablemente hay muchas manos políticas que están metidas y yo creo que el congresista lo que él no quiere que nosotros hagamos, porque de esa forma que nosotros no podamos cumplir con lo que hemos ofrecido, pero no sabe que al impedir de que vengan ayuda a Tumbes, presupuesto para Tumbes, está dañando a la región. Podemos ver que en los últimos cuatro años Tumbes ha perdido más de 120 millones de soles de su presupuesto. Este año hemos recibido 37 millones menos que el año pasado. Y entonces, y sin embargo a otras regiones más bien aumenta su presupuesto y a Tumbes se lo recorre. Para la emergencia es que ha venido casi nada. De esta manera que por ahí yo creo que nuestra representación parlamentaria está haciendo un pésimo trabajo. Y como para completar, Ricardo Flores dijo que el congresista siempre está desinformado, pues habla de las obras sin conocer los expedientes. No, 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 el congresista habla porque quiere, no se informa primero. O sea, él dice, está sobrevalorado, pero ni siquiera conoce el expediente. Estas declaraciones nos hacen presagiar que el distanciamiento entre Merino de Lama y Flores Dioces tiene para mucho tiempo diferencias que solo tienen un perdedor, que sería el desarrollo para Tumbes.